Terminado nuestro juego, ¿verdad, chicos? Pero ya esta semana sí la terminamos, ¿ok? Entonces, voy a compartirles, ¿verdad, chicos? Por acá. Voy a cerrar mi cámara. Voy a abrir Scratch, por supuesto. Y, por supuesto, voy a abrir, ¿verdad, chicos? Voy a abrir el archivo, ¿verdad? ¿Qué tengo guardado? Subir desde mi ordenador. Y el juego se llama Serpiente, ¿ok? Y teníamos aquí la Serpiente, ¿verdad, chicos? Y teníamos esto. No le habíamos hecho absolutamente nada, ¿ok? Ahí lo habíamos dejado. Ahora bien, vamos entonces con la programación del, ¿cómo se llama esto? Con la programación de la manzanita. A la manzana no le hemos aplicado absolutamente nada, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a aplicarle una programación a la manzana. ¿Cuál es la cuestión de la manzana? Es muy sencilla. Cuando yo me la coma, o sea, cuando yo pase encima de ella, la manzana debería de primero desaparecer. Y después de desaparecer enseña de que yo me la comí, ¿verdad, chicos? Y después de que yo me la comí, entonces la manzana debería de aparecer en otro lado de manera aleatoria, en cualquier lado de la pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es muy sencillo. Vamos a venir y elegimos la manzana. Si se dan cuenta, la manzana no tiene ninguna programación, ¿verdad, chicos? Solo la cabeza, solo la cola, y ahora también va a tener programación lo que es la manzana. ¿Ok? ¿Cómo vamos a empezar con la programación de la manzana? Es muy sencillo. En eventos, ¿verdad? Que cuando se presione lo que es la banderita, ¿verdad, chicos? En apariencia, ustedes puedan venir y se puede esconder la manzana. ¿Dónde encontramos esconder? Está hasta aquí abajo, ya lo hemos usado. Entonces, le vamos a dar esconder. Entonces, cuando apache esto, la manzana se va a esconder. ¿Verdad, chicos? Y ahora vamos a hacer que se genere aleatoriamente y que cuando yo la toque, se desaparezca. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a venir aquí a control. ¿Ok, chicos? Vamos a jalar este bloque B por siempre y vamos a ir aquí a movimiento y ahí vamos a buscar un bloque que dice ir a posición aleatoria. ¿Ok? Vamos a ir, y aquí está, mira, ir a posición aleatoria. Por supuesto, ustedes lo podrían cambiar, miren, puntero del ratón, cabeza, cola, pero en esta ocasión, como quiero que aparezca donde sea, le voy a dejar posición aleatoria. ¿Ok? Le pongo posición aleatoria y entonces en apariencia ya le digo que se muestre. Vamos a mostrar. Vamos a jalarla por acá. ¿Verdad? Y le vamos a decir lo de tocando, ¿verdad? Lo de tocar, lo de tocar con la cabecita. ¿Verdad, chicos? Y entonces, esperar. Vamos a venir aquí a sensores. Miren. Vamos a ver. Fijo modo. Vamos a buscar. Esperar. No, esperar está aquí. Vamos a ver. Aquí en control. Vamos a ver. Aquí está. Esperar. ¿Hasta qué? Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Control. Vamos a buscarlo. Esperar hasta qué. Aquí está. Miren. Esperar hasta qué. Y lo voy a poner por acá. Ahora. Ahora, ¿verdad, chicos? Entonces, ya puedo ir a los sensores y puedo decir cuando esté tocando. Cuando esté tocando, ¿qué? La cabecita de esta culebrita. ¿Ok? Entonces, vamos a venir tocando. Vamos a venir. Vamos a meter acá. Solo que aquí en vez del puntero, le vamos a decir que cuando toque la cabeza. Y cuando toque la cabeza, ¿qué va a hacer? Muy sencillo. Se va a esconder. Va a desaparecer. ¿Verdad, chicos? Entonces, vuelvo a tener el de esconder. Ojalá por acá. ¿Verdad, chicos? Y le digo que espere un tiempo. Ese está aquí en control. Y le digo que espere un segundo. Creo yo que es mucho. Pongámosle menos. Pongámosle 0.3 segundos. Por ahí. Bueno. Ahora miremos si nos funciona. Vamos a venir. Y ahí está. Miren. La manzana aparece aleatoriamente. Donde sea. Vamos a tratar de comérnosla. Vamos a ver. Ahí está. Se desapareció. Y ahora aparece la manzana por ahí arriba. Vamos a ir a comérnosla. Y la manzana espera. Y ahí estamos. Miren. Y entonces yo ya puedo venir y comerme esa manzanita. Y la manzanita va a aparecerme aleatoriamente en todas las posiciones. Creo yo que 0.3 es mucho. Bajémosle un poquito. Vamos a ver. 0.2 o el 0.1. Vamos a ver. 0.1. Ah, no. Pero 0.1 no. Es 0.1. Vamos a ver. Llego de acá. Y vamos a ver. Entonces vengo. Me la como. Ahí estamos. Mejor en 0.1. Miren chicos. Si no se tarda mucho en la próxima. Profe. Ya terminé. Ok. Chicos, por favor. Siempre les he dicho de que primero me vean a mí y después lo hagan ustedes. Yo siempre les voy a dejar aquí esto de acá porque después se pueden confundir o yo voy a hacer algo muy rápido. Ahorita tal vez no porque fue un código bastante sencillo. Pero voy a hacer algo rápido y de repente ustedes por buscar un código se van a perder y después me van a decir. Profe, ¿y dónde está ese código? ¿Dónde lo encontró? Aquí porque era un código muy sencillo. Ojo a eso chicos. Por favor. Ok. Bueno. Entonces pueden ustedes empezarlo a hacer chicos. Por favor. Voy a parar la grabación en la. Ahí nadie le puso el fondo. De verdad que eso si no hicimos. ¿Verdad chicos? Ponerle un fondito ahí. ¿No tenés teclado ahí donde están? ¿Con tu teclado en vez de apachar los códigos? Sí, profe. Pero ¿cómo? ¿Dónde están las flechas? ¿Las flechas de tu teclado? ¿Para arriba, para abajo, izquierda, derecha? Ah, gracias. ¿Alguien más que me quiera mostrar chicos? Profe, yo ya terminé. De verdad que yo no le puse fondo, ¿verdad chicos? Qué mal. Lo dejé en pantalla blanca. ¿Pueden mostrarme? Sí, profe. Ah, esa patata. Con lentes y demás. Ok, ok. 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 ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? ¿Quién terminó? Ok. ¿Quién más? Ok. Gracias por ver el video.